Que yo te quiero, y tú me quieras, y nos queremos enamorar. Y que en este sueño no despliega... Vicente es un gran hombre, ¿ok? Es una persona que se está superando y que está estudiando administración de empresas. Oh, administración de empresas. Sí. ¿Y tiene una empresa? ¿O quiere que yo les regale una? No hace falta, fíjate. Porque a ellos les va súper, hiper bien en la pescadería y les gusta vivir sencillitos. Eso es muy diferente. Oh, sencillitos. Y esa es la vida que tú quieres vivir, una vida sencillita. Dime una cosa, María José. ¿Tú dejaste de casarte con Andrés por ese tipejo? A ver, contéstame. ¡No! Dejé de casarme con Andrés porque me di cuenta que no lo amaba. No, eso lo tengo muy claro. Mi pregunta es que si dejaste de casarte con Andrés por ese aprendiz de vendedor de pescado. Sí. Increíble, María José. Pero eso no cambia nada. ¡Eso cambia todo, María José! O se te olvida que fui yo quien te convenció de que no te casaras. Ajá, y te lo voy a agradecer toda la vida. Oye, ¿y leíste el artículo que te mandé? El de los protocolos para casos de desnutrición aguda. Sí, 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 lo vi. Siento que hay casos que no aplican, ¿no? Con enfermedades crónicas. Por ejemplo, siento que hay que completarlo con otros protocolos. Exactamente. Sí, sí, sí. Oye, Lucha. Yo... También había una red de laboratorios que apoyan a universitarios, te dan materiales, medicinas. ¿Supiste de todo eso? Sí, sí, sí. De hecho, si te interesa, ve con el director de la universidad. Dile que vas de mi parte. Te puedo ayudar. Ay, perdón, profe. El señor doctor con sus palancas. Flight 793 to Acapulco, México, is now boarding. Your gate number is three. Bueno, ya. Ese es tu vuelo. Sí. Ya ni siquiera pasas el cheque, cuña. ¿Tienes todo? Sí, el pase de abordar, el pasaporte. Muy bien. Oye, Lucha. Cuídate mucho, ¿sí? Luego me platicas cómo te vaya y todo, ¿sí? Sí. Cuídate. Ahora sé que la vida es un regalo. ¡Andrés! Un nuevo día es otra oportunidad. Después de todo hay algo que aprendí. Aunque creo en el amor. Alcanzo el futuro. Alcanzo el futuro. Andrés, yo te amo. Yo sé que yo no te puedo pedir que te quedes porque sería injusto, pero yo te voy a esperar. No, no, no. Yo te voy a esperar. Yo no sé cuándo voy a regresar, Lucha. Y no es justo para ti. Tú tienes que estar aquí con alguien que te quiera. Alguien que está aquí contigo. ¿Qué importa eso? Hemos tenido tantas cosas en el medio. Lo que importa es lo que tú sientes, lo que yo siento. Lo que importa es que... que yo te amo y... y que por eso te voy a esperar, ¿sí? Qué bárbara mujer. Siempre te sales con la tuya y te encanta estar de pleito, ¿verdad? No es cierto. No digas eso. Ya ve, ve, ve. Sí, 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 sí. Ve, llamas, ¿qué? Te voy a hablar mucho, mucho. Sí. Ve, ándale. Te felicito, ¿eh? Mira, Margarita, yo entiendo que te sientas triste y todo eso, pero no tienes por qué hacer esto más difícil y complicado para todos, ¿no crees? Pues, o sea, pensé que ya lo habíamos como platicado y quedado bien, ¿no? Pero ya cálmense los dos, o sea... Ay, Jorge, yo de veras pienso que tú no me conoces nada, la verdad. A mí no me gusta pelear. No. ¿No? Ok. Está bien. Les digo algo. Espero que les vaya súper bien y que tengan un noviazgo larguísimo y que les dure. Gracias. Porque la dama del vagabundo, ¿sabes? Los perritos y el amor y todo eso, es solo un cuento, ¿eh? Una historia. Amor, ¿en serio acaba de pasar eso? Guau, no entiendo nada. Yo tampoco. Chale, ¿y tu mamá? ¿Va a venir? Mira. Ahí está. Mira, seguramente está buscando a mi jefe. Vela, 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 cómo lo buscan. Echaste por la borde un noviazgo de muchos años por un tipo que no... Ni siquiera tiene dónde caerse muerto, por favor. Papá, deja de hablar así de Vicente, te lo pido. Yo hablo como me dé la gana. Dadito, escúchame. Ya, veme, por favor. Vicente es un muy buen ser humano. Es una buena persona. Es una buena persona. El mundo está lleno de buenas personas. Andrés era una buena persona. Y no te casaste con él por una estupidez. A ver, a ver, a ver. Si no me casé, fue porque me di cuenta muy a tiempo de que con Andrés jamás en la vida iba a poder ser feliz, Dadito. Y no tiene nada que ver con que yo estuviera o no con Vicente. Simplemente no estaba enamorada. No estaba enamorada. A punto. Ustedes me van a matar a mi diogata que el corazón. Y ahí sí que las quiero ver. Están barriendo conmigo. ¿A dónde va? A tomar aire fresco. Ya no aguanto esta casa. Y no reconozco a mis hijas. Y menos a ti. Sinceramente, esto me parece una falta de respeto, una falta de urbanidad y buenas maneras. Esta novia se está demorando demasiado. O sea, se está demorando... Ni Estela, ni Estela se demoró tanto. Ay, perdón, Ponchito, disculpa. Yo diciendo cosas aquí, ¿no? ¿Qué te pasa, mi José? ¿A qué te ha congojado? No estás así, tan nervioso, tan ansioso. Pues es que me voy a casar. Es normal, ¿no?, que esté nervioso. Además, no ha llegado la Estela. Ay, no. Ay, no, 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 no. Es que me vino así. No, 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 no. Estoy pensando lo peor. ¿Qué estás pensando? ¿Qué se le va a ocurrir? Es que aparte yo me metí en esta y nadie me va a poder sacar de aquí. Dios mío, yo que he sufrido todas las telenovelas y todas las películas de Almodóvar. Yo no estoy preparado para esto. Yo solo espero que no ocurra nada extraño. Vamos, doña Trina, vamos. Sí, sí, pero yo pensaba, don Benito, no se puede vivir en un país que tiene esta temperatura. Imagínese usted, la gente de ese... Ay, mire, mire usted. Bueno, volteé discretamente, discretamente, y mire usted a la muchacha, a la novia. Qué vestido tan espantoso. Se nota que la pobre no tuvo ni para calarse media. Ay, pues yo encuentro que se ve buenísima. Tiene tantas curvas que cualquier cosa le queda bien. Óigame, no lo entendí, pero la verdad es que discrepo completamente con usted. Ah, lo de bien. Ese vestido se le ve espantoso. Parece así como tan mal, así todo apretado, unas cosas espantosas. Esa a mí me parece que se ve preciosa. Ah, qué suertecita tuvo el poncho con esa novia, ¿eh? No, dije tonto de estar viendo. Volteé para otro lado, don Benito. No, ya para abajo me sacó. Pues sí. Ay, pues yo nomás tengo ojitos para usted. Ay, sí, sí. Usted es el tonto y lo llevó al cine, como no. Bueno, pues nos sentamos hasta atrás. ¿Sabes? ¿Por qué siempre me quita la enojada? Ay, eso es de un pícaro. Ay, ahí viene la novia, viene la novia. Pendiente. Con la carita de alegría te quiero ver entrar, ¿ok? Mucho. Vamos. No, 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 no. Ahora sé que la vida es un regalo Un nuevo día es otra oportunidad Después de todo hay algo que aprendí Aún creo en el amor Yo creo en el amor Me gusta el día pero yo soy de la noche Yo soy de la luna Grande sobre el mar Andrés, yo te amo Yo sé que yo no te puedo pedir que te quedes porque sería injusto pero yo te voy a esperar No, 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 yo no sé cuándo voy a regresar, Lucha Y no es justo para ti Tú tienes que estar aquí con alguien que te quiera alguien que está aquí contigo ¿Qué importa eso? Hemos tenido tantas cosas en el medio Lo que importa es lo que tú sientes es lo que yo soy Ay, Lucha ¿Y eso? Queridos hermanos En esta feliz ocasión se impone el recordar a un hombre muy importante Un hombre que nos dejó un mensaje de amor Un hombre que cuando predicaba en sus palabras había poesía y fe alabado Muchos lo seguían Los cobardes le temían Mira nada más dónde estamos ahora Si el señor está jugando con nosotros nos traemos Lleva, nos traemos Ay, yo nos traemos Ah, ya ¿Quién puede olvidar el nombre de... 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 ¿Cómo era que se llamaba el... ese el de la canción Light My Fire? Maestro ¿No será Morrison? Ese Jim Morrison Yo tenía todos sus discos Primero los de vinil después se los de CD Después bajaban las canciones pero... ya hasta en el celular se puede tener Después estaba la abuelita también, esa que... Papá Papá La boda La boda Casi me olvidaba La cosa es que aquí en este recinto hay cariño Poncho Estás raro ¿Qué pasa? ¿Acaso no estás feliz? No O sea, sí, sí Sí, sí Pero yo tengo votos desconcentrado No, no, es que... Pues la boda, ¿no? Es normal que me dé nervios Los novios están un poco nerviosos Están hablando entre ustedes No, 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 papá No pasa nada Por favor, continúa con ti Claro, no debe ser fácil Ser casado por el suegno No te preocupes Fluffy Cuando llegue mi papá Nos vamos a salvar De todo este problemón Nada más esperemos Que la policía No llegue primero Si no me meten al bote Por secuestrador Pero que conoce Que tú sabes Que soy inocente ¿Ok? ¿Qué digo? ¿Ese perro? ¿Dónde lo sacaste? De... Es Paco Javo Fluffy Fluffy, perdón Fluffy Fluffy En la vida Ante esta ceremonia ¿Dónde nos presenta Este vínculo De estos jóvenes Llenos de amor? Este vínculo Similar al vínculo Que todos tenemos Con nuestro supremo ¿Mmm? El resultado De este vínculo ¡No! Este amor entre... Estela ¡Stop, stop, stop! La loca de nuevo, hijo ¿Qué forma de interrumpir Es esta? Es una ceremonia Soler de doña Estela No, pues era ¿Eh? Porque vengo a impedir este matrimonio como venido. Un, dos, tres, me muero. Un, dos, tres, me muero. Que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar. Decidamos nuestra suerte desde ella. Que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar. Decidamos nuestra suerte y que nuestro sueño no despieras. ¡Oh, oh, oh! Que yo te quiero y tú me quieras y que nuestro sueño no despieras. Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta, hasta que su marido las abandonó.